Bienvenidos a todos caballeros, esta noche iniciamos esta bonita bailada musical para ustedes programadas y hechas con mucho cariño hoy acompañadas con grandes músicos, gracias por el cariño, gracias por la aceptación esperamos que sea una noche super bonita y si saben las canciones nos acompañan a cantarlas toditos bienvenidos, un aplauso para todos ustedes, de esta manera también casi cerramos el año 2023 y por supuesto con buena música, los socios para ustedes y por la esquina de un viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos se ve en los bolsillos de su garbá pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal usa un sombrero, deja la mancha de medio lar y zapatillas por si hay problema salir volar lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando con patricuanas y aquella esquina como una mujer va recorriendo la zona entera porque ya ves y así es tan alt extra y así es tan alt extra le gustan al cantar Y hoy no sé si la noche pilotea la vina, era mi taxi un Volkswagen, el año 68, era uno de esos planes donde lo iba a pasar, las leyes de jubilación traje, hicieron la parada. Y hoy no sé si la noche pilotea la vina, era uno de esos planes donde lo iba a pasar, las leyes de jubilación traje, hicieron la parada, las leyes de jubilación traje, hicieron la parada, las leyes de jubilación traje, hicieron la parada. Que lo que hace un taxista conduciendo a bella, que lo que hace un taxista dough tiene una parada, que lo que hace un taxista con sus sueños sin jamar, me pregunté, baby, baby, jé. Hoy a vos te mir相信, y nunca volverá, que nunca me quise ser, se me olvidaré. Que solo lo te hice Todo fue así, todo fue por ella Todo fue así, todo fue por ella RIP UP! RIP UP! RIP UP! Venga! A tu casa te vine Cuando te vas vien las narinas Cuando te duermen la cabeza Y si aumenta esa cerveza Cuando la sala desvavión Se levita a esta razón Cámbate la soledad, haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos y quemaré tus caras Porque me gusta tener eternidad mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, como esperanza, le del alma Nos aturdó sentirme Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en chiama Se enciende en chiama Viene, tu amor y me hace bien Te amo, me desayunar Tu amor me controla Y eres mi tesoro Porque el suspiro se da por mí Porque el vacío no le sufrí Y me desayunar Y se irá Y se irá ¡Ay! 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 Tu eres la rosa entrita ¡Ay! ¡Ay! el sueño de mi sol no le da un letal de azul, un eclipse, pero ah, no llama y llama, yo soy un satélite y tú eres mi ser, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llegas con un valle de amor. Un, 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 un. Es que se creó este corazón, il знак justicia, la nació el porceta, el porceto de hoy, si estásаждada en cabrilla, o sea, a veces en el, A veces con tu hombro haces la vida Bajarandosa Te quita de poder, sube, te baja Y a veces te lo haces la vida Deja brillosa A veces me da A veces con tu hombro haces la vida Bajarandosa Te quita de poder, sube, te baja Te quita de poder, sube, te baja No sé dónde vamos a ver Pues hoy nadie nos lo dirá Para el culo de ti Porque no es algo de lo bueno Yo no sé lo que se ve Como quizás algo que se pierde Bajarandosa Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Yo no sé si soy feliz Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si estaremos juntos Yo no sé 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 si estaremos juntos